Pues al parecer ya detuvieron al director general de Altos Hornos de México en España, además de que ya se dejiró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, este de un cuentazo que estuvo en Pemex y está acusado de varios casos de corrupción, pero aquí, y como volvemos a insistir y así como lo han hecho en otros canales, se les escapa, bueno, el caso de Altos Hornos de México apenas, pero el caso de Lozoya, ¿ahora nada más falta y que se haya salido del país? Esperemos que no, ya que por lo menos lo detengan, que eso es lo que estamos esperando, así como a los demás empresarios políticos que están dentro de la corrupción, de la criminalidad, entre otras cosas. Según la información de Animal Político, la Policía Nacional de España detuvo Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México en Mallorca. Además, se giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, confirmó la periodista Denise Merker. Bueno, continúo. Este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, como lo habíamos dicho si fue ayer, congeló las cuentas de Lozoya y los Altos Hornos de México por presuntos actos de corrupción que están relacionados, fíjense bien, ambos, en el caso Odebrecht. Lo anterior, toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo, dicen ellos, múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción, indica el comunicado de Hacienda. El pasado 22 de mayo, la Secretaría de la Función Pública informó sobre la inhabilitación de Lozoya por un periodo de 10 años, lo anterior como resultado de un procedimiento de responsabilidades administrativas donde, entre otras cosas, se detectó que proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. Lozoya ha sido señalado dentro de la investigación por el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios para obtener contratos en México, aunque aún no hay sentencias sobre el caso. Aquí lo más curioso, o sea, hay una orden de aprehensión por no dar una información, pero no por el caso de corrupción o las sentencias en esta situación. Yo creo que, ojo con esa situación, aunque, bueno, la inhabilitación no estoy de acuerdo que se haya dado en 10 años, yo creo que es para toda la vida, y aquí le están dando la oportunidad todavía a Lozoya. Yo espero, compas, o esperamos todos que se le dé una sanción dura. ¿A qué me refiero? Están en la cárcel. Están en la cárcel. Eso es lo que pedimos él y el de Altos Hornos de México, como lo habíamos mencionado en la anterior transmisión, bueno, en el anterior video, perdón. Pues vamos a ver qué pasa, porque luego este desgobierno nada más para tapar, como dicen, ahogado el niño, a tapar el pozo. Entonces, para tapar otras cosas, pues van a buscar aparentar que van a detenerlos, ¿no? Pero no los van a llevar a la cárcel, van a durar como unos meses y luego salen, o unos cuantos años y salen, por cualquier situación que por ahí se les haya escapado, algún chivo expiatorio, un cabo suelto y se les fue. Bueno, parece que ese es el desgobierno de Andrés Manuel López Obrador, parecido, ¿no? Como lo que hacía Fox Calderón. Aunque, pues en esta ocasión, pues vamos a ver qué diferencia tiene con ellos, ¿no? Qué diferenciación, vamos a decirlo, tiene con estos desgobiernos. Este sigue siendo un desgobierno por varias cosas que ha dejado de hacer y que, pues, ha quedado callado, como en el caso de la violencia en varios estados del país. Pues vamos a ver qué pasa con esto. Saludos, compas.